¡Suscríbete! Vivir, vivir, la, 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 la Vivir, vivir, la, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Vivir, 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 la, 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 la Vivir, vivir, la, 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 la Voy a gozar Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar mi camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Se olvida Se olvida Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida La, 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 la Vivir, vivir, la, 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 la Vivir, vivir, la, 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 la Mi gente Ya tú sabes que eres El ciclón de la salsa Y si fui un baby Vamos Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Eso Siente y goza Y baila Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás La vida es una, hay que vivirla Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la